De tus labios, de tu tibio cuerpo De tus noches, de tu fuego y de tu piel De tu amor, él era el dueño Tus caricias, todos tus secretos El tesoro ajeno de tu decenia Lo que nunca imaginé ¿Quién me iba a decir que serías la lluvia y yo la tempestad? ¿Quién me iba a decir que tenías la cura de mi enfermedad? ¿Quién me iba a decir que serías la sangre de mi corazón? ¿Quién me iba a decir que tenías la paz que tanto te faltó? ¿Por eso qué más da que la gente bien iba? Dime qué más da si tu vientre es mi veredad ¿Por eso qué más da que este mundo esté al revés? Dime qué más da si me besas otra vez Tú la inalcanzable, la imposible, la mujer que yo esperaba me a tener La razón de mis deseos Tú la deseable, la impasible, ángel prisionero de quien no te ve La que yo siempre soñé ¿Quién me iba a decir que serías la lluvia y yo la tempestad? ¿Quién me iba a decir que tenías la cura de mi enfermedad? ¿Quién me iba a decir que serías la sangre de mi corazón? ¿Quién me iba a decir que tenías la paz que tanto te faltó? ¿Por eso qué más da que la gente bien iba? Dime qué más da si tu vientre es mi veredad ¿Por eso qué más da que este mundo esté al revés? Dime qué más da si me besas otra vez Solo me basta la verdad De mi calor en tu meda Cayendo por tu cuerpo Eres mi viviente al más allá Donde no quiero regresar Si muere tu universo ¿Qué más da? ¿Quién me iba a decir? ¿Quién me iba a decir? ¿Quién me iba a decir? ¿Quién me iba a decir que serías la lluvia y yo la tempestad? ¿Quién me iba a decir que tenías la cura de mi enfermedad? ¿Quién me iba a decir que serías la sangre de mi corazón? ¿Quién me iba a decir que tenías la paz que tanto te faltó? ¿Por eso qué más da si la gente bien te viene y va? Dime qué más da ¿Qué más da, qué más da, qué más da, por eso? ¿Qué más da que este mundo esté al revés? Dime qué más da si me besas otra vez ¿Quién me iba a decir?